Cuba Información Varios ataques coordinados al sistema eléctrico de Venezuela dejaron durante varios días sin luz, agua, transporte y teléfono al 80% de la población del país. El sabotaje había sido anunciado horas antes por el senador estadounidense Marco Rubio, que anticipó en Twitter la más severa escasez de alimentos y gasolina en aquel país. Tras el apagón y antes de que las autoridades informaran de ello, Rubio explicó que los generadores de respaldo del sistema eléctrico habían fallado. ¿Por qué lo sabía? Está bien claro. Fue un acto de guerra contra Venezuela organizado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. No hay duda, afectó a la red bancaria, a las telecomunicaciones y a los servicios públicos vitales, como hospitales, redes de agua y transporte. Su objetivo, dañar aún más las condiciones de vida de la población venezolana, crear caos y agudizar el malestar social y el cansancio, para así alimentar la narrativa de la crisis humanitaria y del Estado fallido que justificaría una intervención militar. Pero, ¿qué nos dicen los grandes medios? Que todo fue un fallo debido a la mala gestión de Nicolás Maduro. Estos medios son un ejército mercenario al servicio de la guerra psicológica del Departamento de Estado. Son peones del ataque brutal contra todo un pueblo y deben ser tratados como tales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!